Es donde los trabajadores descansan en el medio de la chacra, se acomodan en el círculo para ser atendidas por las mujeres. Allí se miran el caldo, chuno y hembras del campo. Tarpuy es donde se introduce la semilla dentro de la tierra para que luego termine la semilla de mamas. A ver, por favor, al comité de asistencia social hay una niña que se ha desmayado. Por favor, atender a los profesores de asistencia social, una niña que hace un mes de mayo. Por favor, alejarse un poco de la zona. ¡Oh, no! ¡Acercarse! ¡No acercarse! Ahí está el profesor, ya llegó el profesor. Profesor Kipe, llevarla a la aula de los profesores. Por favor, abrirla a la aula de los profesores. O alí habla de los auxiliares que está abierto, por favor. Llevarla a la niña. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quinto H! ¡A la carga! ¿Va a hacer una carrerita? ¡No, correcto! ¡Lanza! Papá Tarpuy, Tarpuy Departamento de Cusco, quinto H. ¡Música nuestro! ¡Música en vivo! ¡Música en vivo! ¡Música en vivo! ¡Música en vivo! O a ver por favor Se podrían llamar ¡Música en vivo! ¡Música en vivo! Por favor, si se podría llamar a los bomberos, ¿vale? Chicas, no reacciona. Le van a la sala de auxiliares para que estén. Ahí está, profesores. Por favor, ayudan a llevar a la chica a la sala de auxiliares, por favor. Es chatita. Ya, es un calambre. Por favor, ya le estén atendiendo. ¡Danza! ¡Ya, ya, ya! ¡Papá Tarku! ¡Música en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ahí! ¡Allá se acaba de batería! ¡Vamos! ¡A por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!